Hola chefs y bienvenidos a recetas de familia, yo soy Marilyn y hoy vamos a hacer unos tacos de pescado estilo encenada o como se les conoce también los famosos taco fish, para hacer estos tacos vamos a empezar por las guarniciones que son pues bastantitas y lo primero es hacer una salsa pico de gallo o la salsa bandera, aquí tengo dos tomates de bola, todo picado en cuadritos, tengo media cebolla chica, tengo cuatro o cinco chiles serranos picados y un poco de cilantro según tu gusto y lo que voy a hacer es primero incorporar todo, tú le puedes poner pepino si quieres, le puedes poner cuadritos de aguacate también, hasta hay gente que le pone en opalito picado. Ya que tenemos nuestra salsa incorporada vamos a agregar sal, pimienta, un toque de consomé, también le voy a poner un poco de aceite de oliva y el jugo de un limón. Incorporamos y dejamos que las verduras saquen su juguito y se impregnen con todo lo que le pusimos para sazonarla. Y bueno, ya tenemos listo nuestro pico de gallo para los tacos. Otra de las guarniciones para nuestros tacos estilo encenada es tener repollo picadito, así como que en plumita y también el curtido de habaneros que está aquí en mi canal, te voy a dejar el link donde te digo como hago este curtidito delicioso, que es cebolla morada con habanero, limón, un poquito de vinagre, tantito aceite, orégano, sal y pimienta de bola o normal y lo dejamos reposar hasta que suden las cebollitas. Bueno, estos taquitos se condimentan también con una salsita cremosita de aguacate y para esto voy a poner en la licuadora una, dos cucharadas bien copetonas de mayonesa, misma cantidad de mostaza, dos cucharadas bien copetonas, una, dos y crema agria o crema de mesa, voy a poner dos cucharadas, una, dos. Vamos a ponerle dos chiles jalapeños frescos, las colitas del cilantro o pueden poner un poquito de cilantro, así lo que agarren con la mano. Aquí le voy a poner uno, dos chiles chipotle de lata y un poquito del cairito, una cucharada de consomé, pimienta, tengo tres aguacates chiquitos que también se los voy a poner aquí. Y licuamos perfectamente bien. Se me andaba olvidando, agregamos el jugo de un limón grande y un chorrito de vinagre. Checa la consistencia y reservamos. Ok, chefs, para hacer el rebozado, ya ven que los sacos de fich, van el pescado o el camarón así como que empanizadito en un rebozado y para esto vamos a poner en un bowl dos tazas de harina de todo uso que los vamos a cernir. Esto vamos a agregar una cucharada de polvo de hornear, pimienta, agregamos salsa asonada, incorporamos, agregamos un huevo y 12 onzas de cerveza, la que tú quieras. Vamos a incorporar esto muy bien. Ya que la mezcla está así, que corre bien, reservamos y empezamos a sazonar nuestros pedazos de pescado y camarón. Yo aquí tengo tilapia y lo que voy a hacer es sacar tiras de este pescado, más o menos por cada filetito, tres tiritas, así. Una vez que tenemos ya nuestras tilapias, sazonamos, va a estar sazonada con ajo y cebolla, pongo también pimienta. De igual manera sazonamos los camarones. Aquí los camarones ya están cocidos porque yo me equivoqué de bolsa, pero los puedes tener crudos y va a ser el mismo procedimiento que vamos a hacer ahorita. Yo aquí tengo una olla con suficiente aceite, el aceite me llega más o menos hasta acá. Este es un termómetro para medir la temperatura del aceite. El aceite debe estar más o menos entre 300 y 350 grados Fahrenheit. Debe estar caliente, pero no súper, súper caliente porque nos va a quemar la preparación. Entonces debe estar en un fuego constante, entre 300 y 350. Aquí está calentándose. Si no tienes un termómetro, pues pasa más o menos a ojo de buen cubero. Haz la prueba poniendo un poquito del rebozado aquí en la olla y si se va para arriba quiere decir que ya está listo. Bueno, vamos a empezar a poner nuestros pedazos de pescado en el rebozado, que se impregnen súper, súper bien. Y lo mismo vamos a hacer con los camarones. Para que están bien impregnados, los pasamos al aceite. Vamos a hacer una prueba, miren, para ver si ya se va para arriba. Se fijan cómo se va a la superficie el rebozado, entonces eso me indica que ya está listo. Más o menos los pasos de pescado van a estar listos en unos 6 o 7 minutos. Ponemos nuestros pescados. Y aquí dejamos hasta que estén bien doraditos por los dos. Pasamos los camarones al rebozado también y los revolvemos muy bien para que se llenen del rebozado. Volteamos nuestros pescados. Una vez pasado el tiempo y que están bien doraditos, los vamos a pasar a que se escurran a una charola con servilletas. Es importante retirar todos estos restos de rebozado para que no se nos vaya a ponerse el aceite. Bueno, ahora seguimos con los camarones. Miren, más que estos van a estar más rápidos. Aparte estos como ya están cocinados, todavía más rápido. Si no, los dejan unos 3 minutos más o menos, si no los tienen cocinados como yo. Una vez que están doraditos, los retiramos. Bueno, chefs, aquí ya tengo todas mis piezas bien rebozadas, súper doraditas. Y ahora vamos a armar nuestros tacos. Bueno, chefs, esto se come, sí. Yo aquí tengo el pescado. Lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de repollo. Le ponemos un poquito de salsita bandera, salsita de la salsa macha. Ponemos un poquito el curtido de habaneros, el macamole. Salecita, lo llevas con limón. Y así es como quedan, chefs, estos tacos estilo encenada que estoy segura te van a encantar. Y ya sabes, si te gustó este video, no dudes en suscribirte a mi canal, prender las notificaciones y darme todos tus likes. Yo soy la Máster y nos vemos en la próxima. Bye. Vean qué delicia. Buenísimos. La combinación de todas las guarniciones, las salsitas, todo, todo, todo junto es lo máximo. ¿Lan? Mmm. Mmm.